Hola Piscis, hoy es domingo 10 de enero de 2021 y tu mente estará trabajando a toda máquina durante este ciclo. Harás muchos compromisos y los cumplirás todos de una forma fenomenal. Resulta bastante probable que también comiences a producir algunas estrategias sumamente interesantes para avanzar con esas ideas que tienes para el futuro. Te espera entonces un periodo en el que probablemente deba ser mucho más eficiente con los recursos que tienes y la forma en cómo los utilizas para triunfar. Tendrás una sabiduría sumamente poderosa que te permitirá tomar determinaciones y acciones acertadas a una velocidad fenomenal. Utiliza entonces estos niveles de concentración y buenos enfoques que estarás mostrando para darle a tu vida cotidiana una dinámica poco habitual y extremadamente divertida. Si hay algo que debe preocuparte es el hecho de no sentirte agobiado o agobiada por nada en particular. Toma todo lo que te pase con calma y atrévete a encaminarte hacia cosas espectaculares. De hecho las circunstancias serán tus más grandes aliadas y te sentirás verdaderamente lleno llena de vitalidad y con fantásticos momentos de perspectiva. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no todo lo que percibes como negativo debe ser inmerso en alguna clase de significado o implicación negativa para ti. Al fin y al cabo el mal sabor de una medicina suele ser un reflejo de su utilidad o los efectos que puede tener. Cada cuerpo es un mundo. El presente está aspectado como un periodo en el que probablemente sea puesta a prueba tu capacidad para soportar algunas incomodidades que te ayuden a superar grandes problemas. Todo lo que tiene relación con dolencias o malestares estará siendo totalmente eliminado de tus días pero para ello tendrás que pasar por algunos procesos que probablemente no serán de tu agrado. Mantente enfocado o enfocada en resultados en lugar de medios por esta clase de temas. O sea, intenta buscar ayuda si te duele algo, si tienes alguna dolencia, pero no te obsesiones con el medio sino céntrate en el resultado, en sentirte bien, en sentirte con plenitud. En cuanto al tema del trabajo, nada de lo que estarás esperando ocurrirá durante este periodo y eso es algo con lo que debes saber convivir porque pueden haber algunos bloqueos o atrasos en tu trabajo. Solamente hoy, no te preocupes, si es que tuvieras que trabajar, que como es domingo, a lo mejor la mayoría ni trabaja. Pero este ciclo de hoy se encuentra vaticinado como un periodo en el que resulta increíblemente probable que tus planes se materialicen en unos días y no tanto hoy. Probablemente acabes trabajando en equipo con quienes menos imaginas o en algún departamento que hasta ahora es desconocido para ti. Lo importante de ello es que estés alineado o alineada con lo que necesitas para triunfar con sabiduría, persistencia y muchísima creatividad. Mantente aferrado o aferrada a estos tres aspectos y nada va a poder detenerte de conseguir lo que te propongas, estés donde estés. Tienes muchísimo que aportar y eso quedará finalmente retratado en los resultados que estarás obteniendo. Ten fe. Para el tema económico-financiero, las suposiciones conducen directamente a avanzar a ciegas y eso es algo con lo que debes tener extremo cautela durante este tiempo. Todo parece indicar que te encuentras confiado o confiada demasiado en lo que crees y no en lo que en verdad sabes sobre temas económicos, financieros o demás. Esto puede sonar romántico o poético en algunos momentos y hasta ahora te ha funcionado, pero llegará el momento en el que simplemente puedes caer en alguna clase de lío del que te cueste salir en adelante. Este es entonces un periodo en el que conjugar tu ingenio con los conocimientos que tienes será la fórmula que te llevará a momentos espléndidos. Reconoce esto y no encontrarás puertas cerradas. Olvídate de los préstamos por algún tiempo. Pueden acabar trayéndote más problemas que beneficios. No es el momento. Y en cuanto al tema del amor, puede que tanto tu pareja como tú os encontréis necesitando alguna clase de empujoncito para concretar algo en concreto que tenga que ver con la relación. Pero no te agobies si ves que las cosas están un poco densas. Durante este día finalmente tendrás la inspiración que necesitas para hacer todas las propuestas y lanzarte a materializar lo que sea necesario para que estos cambios tan fabulosos comiencen a suceder. Este es entonces uno de esos periodos en el que tomar determinaciones va a ser una opción y no una necesidad. Lo interesante de esto es que si tomas tales oportunidades estarás produciendo un aire de armonía realmente fabuloso entre ambos. Mucho amor, mucha actitud, no te contengas de nada. Utiliza tu imaginación en todo momento. Si estás soltero o soltera no olvides que tienes una cita pendiente con alguien si es que la tienes y estás conociendo a alguien. Si es digital porque en tu zona no os podáis ver o no os podáis mover, utiliza todo tu ingenio que tú eres un signo. Cuando te lo propones eres súper divertido. Así que eso también conquista el humor. Y en cuanto al tema energético, tu energía está un pelín baja. No es preocupante, pero sí que es cierto que las energías estarán volviéndose bastante escasas en este día debido a alguna intervención de dos planetas tensos que pueden estar afectándote. Esto probablemente provoque que en algunos momentos te sientas con poca energía pero enseguida se elevará. A media tarde probablemente descubras que ya está todo perfecto y sin tanto lío, sin tanto problema. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que mostrarás un carácter excepcionalmente pacífico el día de hoy gracias a todo lo que estará fluyendo en tus pensamientos. La plenitud que experimentarás será algo realmente fascinante y sumamente útil para conseguir todo lo que tengas en mente. En el tema negativo que tienes que evitar es que le será muy difícil a las circunstancias encender la chispa de las determinaciones en tu interior. Y esto puede acabar trayéndote problemas por el hecho de que podrías tardar demasiado en reaccionar a algunas situaciones negativas. Ten cuidado y se perspicaz en eso, en lo que veas que tienes que serlo. También ten cuidado porque puede que durante el transcurso de este día no te muestres verdaderamente atento o atenta a lo que sucede con algunas de tus relaciones sociales y esto puede llevarte a pasar por algunos malos entendidos en momentos más específicos. Intenta mantenerte concentrado o concentrada tanto en lo que estés haciendo como en todo lo que te rodea. Y para el tema de los estudiantes, buscar el camino fácil no es necesariamente igual que mostrar ingenio para solucionar problemas. Máxima cautela con confundir estos dos factores en este día y acuérdate que los atajos pueden no siempre llevarte donde necesitas, sino que irán a lugares totalmente insospechados. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día genial, con una actitud fuerte, valiente, decidida y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día encantador, alegre y estable. Además, con mucho ingenio, mucha creatividad también. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, te lo pasas en grande. Mucha iniciativa, mucha acción, mucha determinación y esto se puede aplicar dependiendo del tipo de historia que tengas con alguien de ese signo. Puede ser una amistad o un familiar o lo que sea, o que tengáis un negocio propio o lo que sea. Sea como sea, vas hacia adelante. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, piscis!